Estoy firme en cumplir los compromisos adquiridos y eso quedó demostrado desde el primer minuto de esta administración cuando decidimos bajarnos el sueldo de los integrantes de Cabildo para garantizar la atención médica 24-7 en el centro de salud y pagar médicos y enfermeros con esa reducción. Al día de hoy, la atención médica de más de 1.500 personas por este servicio nos dan la razón, hicimos lo correcto. A pesar de que sólo recibimos 15 mil pesos disponibles en caja y por el contrario deudas, laudos, juicios laborales, deudos con hacienda, pensiones del Estado y múltiples irregularidades que por cierto se tendrán que aclarar ante las autoridades competentes. En ningún momento se comprometió la prestación de los servicios públicos, recolección de basura, seguridad pública, protección civil, expedición de actas de registro civil, incluso matriponios desde el primer día. Podremos cometer errores como seres humanos, pero debemos tener la humildad para reconocerlos y corregir. ¿Saben por qué? Porque este es un gobierno de rostro humano. A final de cuentas no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Hemos trabajado con dignidad y sobre todo con la conciencia tranquila de que lo que hacemos día a día es para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de Gómez Farías. Quiero decirles que el primer año siempre es el primer año más difícil de todas las administraciones y esta vez no ha sido la excepción, más sin embargo hemos dado la casta gracias al apoyo de todas las personas, desde DIF, delegados, agentes, cada una de las personas, protección civil que nos han, se han puesto la camiseta de este proyecto, han permitido que lleguemos hasta este punto. Viene lo mejor porque si en épocas de escasez pudimos hacer lo que hemos logrado hasta este momento, estoy seguro de que el malecón que tendremos para detonar nuestro turismo, artesanías y economía, traerá bienestar a nuestro municipio. Estoy seguro que en estos tres años habrá la mayor inversión en la educación de la historia de este municipio. Y se los digo porque están dos escuelas en remodelación y estamos pendientes por lo menos que en estos tres años sean cinco escuelas. Y si nuestro amigo Eugenio nos da una noticia, estoy seguro que daremos un gran salto para la educación superior de Gómez Farías. Viene más inversión para los pueblos de la sierra. Estoy seguro que el próximo año vamos a rehabilitar, si esta vez lo hicimos con recursos propios, el poder rehabilitar esa brecha que lleva al corralito en un primer tramo y por el otro lado a la calavera en los acuares. Estoy seguro que el próximo año tendremos un camino rural digno que nos conecta hasta Concepción de Buenos Aires. Vienen más calles de empedrados del gobierno del Estado, conjunto con el municipio, la calle Alberto Franco, en la colonia Cruz Roja, la calle Ramón Corona, en San Andrés. Viene la inversión en la calle Luis Echeverría, en el rodeo. Y como les digo, si les sigo, puedo durar una hora más, hablándoles de lo que estamos haciendo. Por lo importante es que hablen los hechos más que las palabras. Muchas gracias. Y como hablan más los hechos que las palabras, y ustedes vieron en ese informe que creamos una dirección de patrimonio, es justo por el desorden que encontramos. Quienes me antecedieron como presidentes, saben, el conflicto que se tuvo, por ejemplo, con el Panteón de San Andrés, más de 20 años en conflicto, juicios interminables y a final de cuentas, lo más importante, la voluntad de las partes para llegar a un arreglo. Sin un solo peso gastado en juicios, tribunales y lo demás, logramos que se entregara el resto del terreno que correspondía a el Panteón Nuevo de San Andrés, que equivale más o menos a 6 mil metros cuadrados. Pero además, el día de hoy quiero hacer entrega a la síndico municipal, porque les digo, es tan grande el desorden y tanto el trabajo, que no somos dueños ni de esta plaza pública. Pero a partir de hoy, somos dueños de esta plaza pública, del municipio de Gómez Farías, el municipio es dueño de la plaza pública de San Andrés y el municipio es dueño del Mercadito de San Andrés. Por favor, síndico, hago entrega de los títulos. Que todo lo que se ve y todo lo que apreciamos en este video, en estos videos, incluyendo al DIF municipal, no es más que el reflejo del trabajo de muchas gentes que hacen posible la construcción social y de manera permanente el bien común. Estimado Néstor, yo a título personal y creo que también a nombre de nuestro gobernador, quiero desearte y pedirte que el trabajo junto con tu cabildo sea siempre la búsqueda de la construcción del bien común. Yo te quiero agradecer por haber abrazado de manera significativa la lucha por la mejora educativa. Gracias por haber recibido la misión cultural que la Secretaría de Educación te propuso al inicio de tu gobierno municipal y que nos dimos cuenta del fruto que esto genera. Gracias porque junto con la gente construyen día a día estos escenarios sociales. La administración del poder no tiene otro sentido ni otro significado que la búsqueda del bien común. Cada persona hoy representada, otros alcaldes, quien representa la vida pastoral de la comunidad, quien representa muchos otros servicios, tienen al final de cuentas esto, la búsqueda del bien común. Y venir a Gómez Farías hace rato reflexionaba que yo creo que no hay un par de municipios que tengan esa cercanía entre Zapotlán y Gómez Farías, esa cercanía en distancia, en kilómetros, pero cercanía también en muchas tradiciones y en muchas cosas que compartimos. No encuentro en el sur de Jalisco un municipio que inclusive solo nos separa una laguna, la cual compartimos, por cierto, se habla de la laguna Zapotlán, pero es una laguna que compartimos con el municipio de Gómez Farías. Y hacía esta reflexión porque justo ayer en Tapalpa, quienes me escucharon ya, iniciaba con una reflexión de entender de qué se trata ser alcalde, de qué se trata ser presidente municipal. Y ayer les decía que con el permiso del Poder Judicial, me gusta hacer la analogía de que un alcalde termina por ser en este nuevo sistema penal acusatorio el primer respondiente, lo que hacen nuestros policías que hoy ante cualquier hecho van y tienen que levantar evidencia, se convierten casi en el ministerio público. Y hacía esta reflexión porque cuando un alcalde llega a un municipio, el bache, la lámpara, la deuda, los problemas que se heredan de tenencia de la tierra, la incertidumbre jurídica, el estado de las escuelas, todo pasa a ser actualmente tuyo. Y uno decide, cuando estás en el gobierno, hacerlo de dos maneras. Voltear a ver al pasado y acusar una y otra vez que lo que está sucediendo es derivado de lo que pasó o te pones a trabajar. Y hoy lo que vimos con Néstor de la Cruz es haber elegido la segunda opción. Al final hizo por ahí una alusión de un asunto jurídico de tenencia, de cómo se encontraba el patrimonio. Pero en general, por 40 minutos vi yo en ese video informarle a su población de qué se está haciendo. Y si hay una actividad que yo respeto es la de alcalde, porque decían esta figura del primer respondiente, prácticamente son todo. Si una persona… El bache, la lámpara, los uniformes deportivos, bueno, hasta la pirotecnia para festejar a una comunidad, es responsabilidad del alcalde. Por eso yo respeto el trabajo y el informe que nos da hoy Néstor de la Cruz, porque habla dentro de las limitantes, él habló de presupuestos y de muchas otras cosas, pues entendió de qué se trataba y decidió tomar la segunda opción. Decir, de aquí en adelante, como lo dice ahí su eslogan, está tratando de cambiar la historia de Gómez Farías. Y yo quiero que mi comunidad, por primera vez, tenga la posibilidad de estudiar una carrera de nivel profesional aquí desde la cabecera municipal. Y nos pusimos a tocar puertas, lo hizo Néstor por su cuenta, debo decirlo, y lo hizo una gran gestión en la Universidad de Guadalajara y ha sido complicado por esta cercanía. Pero en el gobierno del Estado, con el secretario de Educación y el secretario de Innovación, siempre hemos tenido una cercanía. Y nos hablaba de la posibilidad de para el próximo año de tener una extensión, una extensión en inicio virtual del TEC Mario Molina aquí en Gómez Farías. Hoy los jóvenes de Gómez Farías van a tener esa posibilidad de sacar una carrera de nivel profesional y esto no es por otra razón, más que por el trabajo constante, arduo que tiene Néstor para tocar puestas y que trabajando en equipo se pueden lograr muchas cosas para su municipio. Felicidades Néstor, felicidades Marlene.